¿Por qué los elefantes prefieren jugar a la mancha? Todos juegan a las escondidas. ¿Quién es esta? El ratón, el gato y la hoja. ¿Quién es este? El elefante. El elefante. El ratón cuenta en voz alta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los demás corren y vuelan a esconderse. El gato y el elefante y la hoja vuela. La abeja vuela. Muy bien. ¿Quién es este? El ratón. El ratón. La abeja elige una caja de fósforos. ¿Entra una abeja en una caja de fósforos? Sí. Sí, mira, acá, entró. El gato se trepa al piano. ¿Entra un gato en un piano? Sí. Muy bien. El elefante duda y piensa. Piensa y duda. ¿Entra un elefante en un ropero? Sí. ¿Te parece? A ver. ¿Entró? Sí. No, se rompió. ¿Y qué dice el ratón? Piedra libre para el elefante. Él dice, te encontré. Te encontré. De espaldas, el elefante cuenta en voz alta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Todos corren y vuelan a esconderse. ¿Quién es el ratón? El ratón, el gato, la abeja vuela. La abeja vuela. Muy bien. El ratón elige un cajón de la cocina. ¿Entra un ratón en un cajón? Sí. Sí, ahí está. La abeja elige una margarita. ¿Entra una abeja en una flor? Sí. El gato elige un balde. Pero ¡ay! El balde está lleno de agua. Entonces, se mete en el cesto de la ropa. Mirá, acá está. El elefante termina de contar. La abeja se asoma. ¡Piedra libre para la abeja! Ahora, la abeja cuenta con voz de abeja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Todos corren a esconderse. ¿Quién corre? El gato, el ratón y también el elefante. Muy bien. El ratón se decide por la boca del gato. ¿Entra un ratón en la boca de un gato? Sí. Mirá, ¿y qué hizo? Sí. Le dio un fósforo. El gato se decide por un rollo de cartón. ¿Entra un gato en un rollo de cartón? Sí. Mirá, acá está. ¿Qué está sacando por la boca? No. Uno. El elefante piensa, duda, piensa. ¿Esta es un elefante en un auto? No. ¿Debajo de la mesa? No. ¿En la biblioteca? No. ¿En el horno de la cocina? No. ¿Detrás de la cortina? No. ¿Detrás del escritorio? No. ¿En la heladera? No. No. No y no. Aunque se dé mania, un elefante no entra en ningún lado. Por eso, los elefantes prefieren jugar a la mancha. ¡Ja, ja, ja!